Y el mejor de cada noche para todos vosotros. ¡Un fuerte aplauso para todos vosotros! Y ahora nos vamos a hacer el desmorche, que es lo que nos gusta a nosotros. ¡Vámonos! ¡Marta! Me canté con ojos raros, ¿será que nunca me ha visto en este disco bar? Diga, ¿a qué ha venido esta noche? ¿Por qué preguntar si me gusta o no bailar? ¡Vámonos! Mire, ya le he contado que yo bailo, y le repito, que se me da fenomenal. Deje, que me termine esta cerveza, y le prometo, que lo va a pasar genial. ¡Vámonos! Yo sí, bailo, boogie, lo menos ni vos que quede más. Bailo, boogie, 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 si señor. Yo sí, bailo, boogie, cantos, ambay, rock and roll. Baila boogie, boogie boogie, un bono Baila boogie, un bono Baila boogie, un bono